Promesas son nada más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y de testigo, vamos un, dos, tres, sin estrés Mástrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Vamos un, dos, tres, sin estrés Mástrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres que brindan la vida Que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres como acariciarte Conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Bad Bunny, me flow bastante cari, alright Hermosa y con timides me gusta Y con esas sencillas que asusta Sabe bien cómo es que es, combi completa De cabeza a los pies Cinefix, mami, atento, no Te subo el piche y te derrito el cono Y mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Cinefix, mami, atento, no Con esos besos, chica, me emociono Con dos besos y tu nivel, yeah Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres que brindan la vida Que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Cómo acariciarte, conocerte de raíz El amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.